Y esta es pa'l Bajo Mundo, usted es Zorupo. Me admiran porque tenemos de to' de to' Estamos bonitillos y muñecón, muñecón. De la parcerita soy el don. Se llenan de odio porque el profesor me llegó. Tu Zorupo, 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 Zorupo. Estamos muñecón. Tu Zorupo, 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 Zorupo. Donde llego me miran. Tu Zorupo, 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 Zorupo. Tengo los perros que están. Tu Zorupo, 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 Zorupo. Zorupo, 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 Zorupo. Zorupo, 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 Zorupo. Ellos se quillan porque no están. Bajamos o chuken con una nota de Chaki Chan. Si tú no eres gota y tú no eres de mi clan. Tú no ves que en Colombia el Tommy se la dan. Ya, tú odio gonorrea. Con cualquier ritmo que me monto, trampo donde sea. Mira, marica, tú no me llegas. Hay que tu suro porque la mami me desea. ¿Qué más, pues, bebé? Estamos lindos y gustosos. Los que a mí me tiran siempre están celosos. Tu surupo, Zorupo, 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 Zorupo. Estamos muñecón. Tu surupo, Zorupo, 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 Zorupo. Donde llego me miran. Tu surupo, Zorupo, 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 Zorupo. Tengo los perros que están. Tu surupo, Zorupo, 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 Zorupo. Tu surupo, Zorupo, Zorupo, Zorupo. Nosotros tenemos todos los trucos. En la calle siempre andamos truchos. De lunes, domingo en teteo. Yo no ando con tigres que no son paqueteros. Las mami me llegan como si fuera yo Romeo. No tengo que dar con estos rapos que me vacío. Bajando a Colombia es que hubo parceros. Llegando a Medallo todo el año entero. Con los dobles caras siempre andamos melo De lejos los panas que son traicioneros Tu surupo Tenemos los vasos llenos del veneno Tu surupo Montando el alasis con el tanque lleno Tu surupo Me gasto lo mismo haciendo lo que quiero Tu surupo Me admiran porque tenemos de to' De to' Estamos bonitillos y muñecón, muñecón De la parcerita soy el don Se llenan de odio porque el progreso me llegó Tu surupo, 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 surupo Estamos muñecón Tu surupo, 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 surupo Donde llego me miran Tu surupo, 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 surupo Tengo los perros que están Tu surupo, 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 surupo Que las pupis hoy lugar con guans Tu surupo Tu surupo Tu surupo Es que tu surupo Nosotros tamo en otra frecuencia Tu st's surupo whom Lo m'a Adentro DJ Plano I-Jazz Masca Music LK Un tesoro